Este es un proyecto que fue gestado por la comunidad del municipio de Gigante, proyecto que fue presentado al gobierno departamental a través del Sistema General de Regalías. Este proyecto fue aprobado en Regalías, el cual tuvo un aporte final de aproximadamente, por el de Regalías 1.600 millones y por el municipio de Gigante 500 millones, para un total de 2.100 millones de pesos. El proyecto en definitivo se instalaron 5.100 metros de tubería de 8 pulgadas de colectores, 1.700 metros lineales en tubería de 6 pulgadas de acometidas domiciliarias, se construyeron 338 cajillas domiciliarias, que esos son los beneficiarios, y el proyecto como tal, vuelvo y repito, tuvo una asignación de 2.100 millones de pesos. La necesidad de esta comunidad fue a partir de que los pozos sépticos existentes en cada una de las viviendas de tanto el barrio, Ciudad de la Matambo y Proyecto Gigante ya comenzaban a colapsar y pues las vertientes de estas aguas negras ya estaban focalizando un tema tanto ambiental como sanitario de esta zona. Para ello, pues se hizo el proyecto y se presentó al departamento y pues en conjunto al señor alcalde y al gobernador se hizo esta ampliación de alcantarillado. Y ha sido muy exitoso la vaina del proyecto. Pues hay que agradecerle a la comunidad como primer, hay que felicitar al señor alcalde, ha tenido mucha proyección con nosotros, a Aguas del Huila, la gobernación, el señor gobernador también, y ha habido muy exitoso el programa, porque aquí el alcantarillado eran los pozos sépticos, ya estábamos, que no hayamos que hacer. Anteriormente nosotros usábamos mojera pozos, ya las casas están sobre, rebosándose los pozos por la falta de alcantarillado. En estos momentos estamos muy agradecidos a Aguas del Huila y al señor gobernador por darnos y colaborarnos y apoyarnos sobre ese beneficio. ¡Gracias!